Oye, has record, has record, the only one Navidad a tu lado, me siento emocionado, no tenía pensado Unidos hoy estamos, Navidad este año, juntos estamos Te amo tanto, te amo tanto Navidad a tu lado, me siento emocionado, no tenía pensado Unidos hoy estamos, Navidad este año, juntos estamos Te amo tanto, te amo tanto Navidad ya llegó, gracias por todo amor Te dedico esta canción, porque así me expreso yo Llevamos varios meses una bendición de Dios Y mantenernos juntos te agradezco mi señor Y a mi familia linda la llevo en el corazón Estar juntos princesa, esa es nuestra misión Cada que yo te veo, eres mi inspiración Estas canciones lindas son para ti mi amor Navidad a tu lado, me siento emocionado, no tenía pensado Unidos hoy estamos, Navidad este año, juntos estamos Te amo tanto, te amo tanto Navidad a tu lado, me siento emocionado, no tenía pensado Unidos hoy estamos, Navidad este año, juntos estamos Te amo tanto, te amo tanto Navidad ya llegó, hoy quiero decirte que este año fue perfecto Yo nunca te miento, debajo las estrellas es más todo el universo Y es que tu carita y tus ojos son perfecto, es que tu ya sabes Neta no exagero, y ya te imaginas Es porque te quiero, cada que tú me miras me inspiras En cada verso, alocado me siento, cuando te planto un beso Cada canción que escribo, la saco del pensamiento Navidad a tu lado, me siento emocionado, no tenía pensado Unidos hoy estamos, Navidad este año, juntos estamos Te amo tanto, te amo tanto Navidad a tu lado, me siento emocionado, no tenía pensado Unidos hoy estamos, Navidad este año, juntos estamos Te amo tanto, te amo tanto Y es que hay tantas cosas, que me haces pensar chico Solo para ti, Downy One Das struggle, te amo tanto, tío, interconnectedmente ab percebo Con tanto, a la parte de este año Todo lo que teっちe, que te da cuenta